El Ministerio Público allanó este lunes el edificio que aloja la Cámara de Cuentas como parte de una investigación por varios delitos denominada Operación Caracol. Wendy Hill desde la institución nos presenta detalles en vivo. Wendy, adelante, buenas tardes, coméntenos. Sí, muchísimas gracias Julieta y muy buenas tardes. En un hecho sin precedentes, al menos 100 policías, militares y agentes de los SWAT junto a fiscales encabezados por el procurador Wilson Camacho se apoderaron del perímetro del edificio que arroja la Cámara de Cuentas a cuyos directivos se investiga junto a varios funcionarios por distintos delitos de corrupción administrativa. Las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad de los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. En el allanamiento también participaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La investigación por corrupción incluye además a Pedro Antonio Ortiz Hernández, a Carlos Noéz Tejada Díaz, Margarita Malenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes también completan el pleno y por tanto gozan de privilegio de jurisdicción. Las puertas fueron bloqueadas por cintas amarillas, así como todo el perímetro, por lo que ni los empeados podían entrar. Me sorprendí porque no me imaginaba, ya no sé realmente qué es lo que pasa. Yo estoy levantada de las cinco de la mañana, pero nada, yo digo que ya me tocará regresar. Yo vine a hacer una rendición de cuenta. La situación generó mucha incertidumbre y también curiosidad por parte de quienes transitan por la concurrida zona próximo a la arteria comercial Duarte. Algunas incluso vociferaban su deseo de castigo a los corruptos. Ese cartel es como Dios estaba para evitar, para corregir, y se pusieron a empañar, a maquillar y a vender sentencias. Digo auditoría. Es bueno recordar, Julieta, que desde sus inicios la Cámara de Cuentas ha sido objeto de investigaciones. Sin embargo, es la primera vez que se realiza un allanamiento de esta magnitud. Regreso contigo a los estudios. Muy buenas tardes.